Todos los días llegó siempre nuevo, la cera de Simonis que lo deja siempre brillante, siempre nuevo. Mañana juega Menek, flamante clasificado para ser rival de Olimpia, frente al sorprendente Olmedo. A las 12 horas con 40 minutos, se escapa, atención, el equipo de Barcelona rollo para el segundo. Bien el toque, bien el toque, bien el toque, bien el toque, gol de Narciso, pelota adentro, gol de Narciso, gol. Gol, gol de Barcelona, gol de Narciso, mira, le empujó no más. El goleador del campeonato, que ya tiene 20 tantos a su haber, espectacular corrida de Michael, el pase, no hay fuera de lugar. Habilita Paniagua, más el arquero, y está la primera de la noche. Barcelona merecía la conquista, trabajaba mejor el partido, y allí está el premio para Narciso, que pone el 1 a 0, después de este gran encuentro. Brian de la Torre, Michael Arroyo, y la asistencia perfecta para que le empuje el goleador del torneo. Perfección, sencillez, confusión y definición. Esto es lo que podemos destacar en el gol de Barcelona. Jugada perfecta por el costado izquierdo, la devolución de Brian de la Torre para Michael Arroyo, que entra con una tranquilidad impresionante por el costado izquierdo. Levanta la mano el portero del Cuenca, completamente equivocado. Descuidan las marcas, y Narciso Mina, simplemente le empuja al fondo de las redes. Parecía que no era gol. Cundió la preocupación y la intriga en la defensa del Deportivo Cuenca, errada por el descuido de sus defensores, y la acción que le envía al fondo de las redes, el goleador del Barcelona, que ya marca, me lo va a contar José Vicente Ponce, cuántas anotaciones en el campeonato nacional. 20, Mina, 46, el Barcelona, 405 en el campeonato. Arrastró Angulo y sacó el remate para batir a Vanguera. Nada del juez central, vemos una vez más Julio Angulo pelando la pelota. Hay falta de Julio Angulo y salió a rechazar con vehemencia. Con los pasos del partido, no hay para qué exagerar ni dramatizar por esas cosas. Así es Fabián. Se viene Matamoros, 24 minutos Rogelio. Le hace falta a los dos equipos, algo de variante, es un juego distinto. Ahí se va, se va, se va, Ollola para gol, tiró, gol de Barcelona, y a la gol. Gol, gol de Matías Ollola. Gol, gol del ídolo. Ingresó por el carril del 9, un jugador que venía haciendo buen fútbol durante el partido. Aprovechó el desajuste defensivo, encaró por el medio, sacó el remate. Cuando venía el despeje, Gregory González, le quedó a Ollola, que no perdonó la banda adentro. Y Barcelona, otra vez se pone ventaja. Díaz que intentó, Cangá, que no cerró. González que rechazó, le quedó servidita a Ollola. Y es el 2 a 1, gana el ídolo. Comete un error Gregory González. Presionaba inicialmente Damián Díaz, pero el sagrado central del Deportivo Cuenca no va a rechazar la pelota. Va a darle con todo a la humanidad. Y eso se aprovecha, tiene algo de fortuna Matías Ollola, que como lo veníamos diciendo, ya hacia algunos partidos, poco a poco viene pisando más el área. Muy cerca del área del Deportivo Cuenca, toma ese rebote y define con fuerza y corazón más que con colocación. Y es la ventaja nuevamente para el equipo del Barcelona, José Vicente Ponce. Y Barcelona le gana al Deportivo Cuenca y sigue firme en la punta del campeonato. Poncello, jugador Sica, Michael Arroyo. Sicafil, 5 fibra de Sica. El intercambio en el instante de las camisetas, los actores de la jugada que terminó en gol. Gregory González y Ollola. Festeja la hinchada de Barcelona y es el primer lugar. Se recuperaron después de la derrota en casa del técnico. Y ha ganado 3 puntos fundamentales. Sicafil, 5 fibra de Sica, es el único recubrimiento impermeable de fácil aplicación de gran elasticidad y de larga duración. Detenga la humedad y las filtraciones en sus techos y cubiertas. Con Sicafil, 5 fibra de Sica, 100 años de experiencia, hacen la diferencia. Para usted, José Vicente. Sí, justamente el jugador Sica, Michael Arroyo del Barcelona. Gran triunfo, ¿no? Michael, felicitaciones. Gracias a la verdad, creo que muy contento del grupo. Planteé por el buen partido que se hizo después, con un rival muy fuerte. Pero creo que subimos a trabajarlo como el profe quería. Creo que tres puntos son muy importantes para nosotros. Nos da mucho más confianza para seguir ahí en la punta. Y yo creo que este trunfo, se lo dedicamos a ese hinchada que siempre ahí nos está apoyando. Y la verdad, en lo personal, muy satisfecho con lo que Michael hizo hoy. Correcto. Aquí está el premio Sica, un balón, el reloj Sica. Y también buscando su gol, casi le salen. Sí, lástima que estuve probando. Pero yo creo que para el otro partido será. Pero la verdad, creo que nos vamos contentos con esos tres puntos. Pensar en Copa Sudamericana ahora con Cobreloa. No, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un viaje largo. Pero creo que nos vamos muy contentos a enfrentar a un equipo fuerte también. Compañeros. Muy bien, felicitaciones, Michael. Michael, un fuerte abrazo. Su vuelta al fútbol ecuatoriano, más maduro, con mejor evolución en su juego. Indiscutiblemente, Michael. Y nos alegra mucho porque usted está luchando también por volver a la selección. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Michael. Muy bien. Un fuerte abrazo. Sí. Felicitaciones, Michael. El jugador Sica. Compañeros, es todo acá en la cancha, allá en cabina. Muy bien, entonces, nos estamos despidiendo, amigos. Rogelio, cerrando ya nuestra transmisión a través de Ecoavisa. Y nos vemos mañana con Emelé Colmedo. Tenemos las posiciones, Rogelio. Por supuesto, Fabián. Barcelona conserva el primer lugar con 17 puntos y más 7. El gol de diferencia ha seguido por el Macará con 15 más 3. Manta con 14. Juega mañana con Independiente. Emelé tiene en el campeonato 13 puntos, al igual que Liga Deportiva Universitaria. Siga usted, Rogelio. Así es, Fabián. Liga de Quito con los 13 puntos. Olmedo, 12 unidades y más 5 en el sexto lugar. Destacar que Barcelona y Macará ya tienen jugado 8 partidos. Igual que la Liga de Quito, el Nacional en séptimo lugar con 8 puntos y más 2. Octavo para el Deportivo Cuenca, también con 8 partidos. 8 puntos y menos 3. Muy bien, entonces. Ahí está. Siga con el puntaje, Rogelio. Siga con el puntaje. Por supuesto, veamos allá las últimas ubicaciones mientras observamos la última anotación de Matías Ollola. Esa acción afortunada, pero también buscada por el argentino ecuatoriano que le da la victoria al Barcelona en Deportivo Cuenca, recuperándose de su última derrota en el Estadio Monumental ante el técnico universitario. Gracias amigos, les dicen José Vicente Ponce, Rogelio Rosemena y quienes habla Fabián Gallardo. Muy buenas noches, mañana estamos con Emelé Colmedo. Gracias.